Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Antes que nada deciros que venimos del canal de Febler donde hemos hecho la primera parte de este vídeo donde están los tots olvidados del portero y todos los defensas, así que antes de continuar viendo este vídeo tenéis que ir al canal de Febler y podréis comprobar y también opinar sobre los tots olvidados que, bueno, están allí en su canal los primeros. Así que como ya os digo, vamos a empezar con la segunda parte y estoy con Febler, preséntate. ¿Qué pasa, bobitos? Y venga, vamos allá. Y como estamos en mi canal, va a empezar el invitado con el primer tots olvidado, venga. El primer centrocampista que os traemos hoy es Saúl, un jugador que ha hecho una muy buena temporada, se ha reivindicado como un centrocampista joven muy bueno, ha llegado muy lejos en la Champions League con el Atleti llegando a la final, metiendo un golazo en semifinales contra el Bayern y sin duda alguna es un jugador muy bueno ofensivamente y defensivamente y que esta temporada para mí merecía estar en los tots. El siguiente centrocampista que os traemos hoy es Casemiro, jugador brasileño que ha destacado este año en el Real Madrid donde Zidane ha confiado en él poniendo a Casemiro como titular antes que a jugadores como James o Isco. Destaca sobre todo en el corte de balón y en el posicionamiento defensivo en el campo. Un jugador que le da el equilibrio que necesita al Real Madrid. En el medio centro ofensivo tenemos a De Bruyne, un jugador que llegó con muchísimas dudas al Manchester City pagaron por él 80 millones de euros y la gente estaba algo descontenta con el precio pero el primer tramo de temporada jugó un nivel altísimo dándole muchas victorias al Manchester City muchos goles y muchas asistencias. Lástima que a mediados de temporada se lesionase y estuviese dos meses sin poder jugar porque hubiese sido sin duda uno de los mejores jugadores de la Premier. Tenemos al primer delantero de los Toches Olvidados, donde está Bakambo, un jugador que se ha dado a conocer esta temporada en el Villarreal. Ha metido 22 goles esta temporada y ha sido el encargado de llevar al Villarreal a seleccionales de la UEFA Europa League. Como delantero centro tenemos a Gameiro, un jugador que ha hecho una temporada brutal despertando el interés de clubes como el Manchester United o el Barça. Ha jugado 31 partidos en la Liga BBVA donde ha marcado 16 goles y 8 en la Europa League. La verdad que ha hecho una temporada realmente exquisita marcando 29 goles. Y como último de estos Toches Olvidados tenemos a Gareth Bale, uno de los mejores jugadores en la plantilla del Real Madrid que a principio de esta temporada parecía que no estaba a su mejor nivel pero con el tiempo se ha podido ver un Bale en plena forma. Además ha sido el mejor rematador de cabeza de las ligas europeas. Y bueno chavales, hasta aquí el vídeo de los Toches Olvidados. La segunda parte, la primera parte como ya os he dicho está en el canal de Febre, lo tenéis en la descripción. Si vemos que este vídeo y el de Febre tienen mucho apoyo, haremos una segunda parte, por ejemplo los suplentes de los Toches Olvidados y lo traeremos a los dos canales. Así que os tenéis que suscribir al canal de Febre y a este para saber cuándo lo subimos. Si tiene apoyo, claro. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejo que te despidas Febre. Un placer haber estado en tu canal. Good día. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!